Hola, yo soy Pate y ahora vamos a preparar un delicioso bistec. El bistec yo lo preparo con chuletas. Ustedes saben que la chuleta tiene su sabor especial. Esto no sabe a pulpa, sabe diferente, pero a mí me gusta hacer el bistec con chipotle, con salsa, sus dos ajotes, super ajotes, y estos chilitos para que salga más picoso. Vamos a cortarlo, vamos a quitarle el hueso y a quitarle lo que le podamos, así cosillas de estas se las vamos a estar quitando. Bueno, voy a empezar a deshuesar el bistec. Y para limpiarlo y que salga un delicioso guiso de bistec con chile. Y así, cada chuleta la vamos a estar deshuesando. Y van a ver qué rico les va a quedar. Este es fuerte. Acuérdense que los chiles de árbol es criterio de cada quien. Si usted está enfermo, le arde la panza o algo así, pues solamente puede usar el chipotle y la salsa de tomate. Las gruesas. Bueno, para estos ingredientes tuve que haber comprado tres kilos de chuletas. O viste, como ustedes la quieran llamar, pero es según la cantidad. Y yo compré tres kilos y tuve que comprar dos latitas de chile chipotle. Hay para que ustedes saquen sus conclusiones. Sí, hacen menos. Bueno, aquí todavía seguimos limpiando la carne, las chuletas. Hay que sacar, hay que sacarle unos, unos centros, unos, no sé cómo se llaman estos. Pero esta parte parece, parece como chicle. Yo se la quito. De ahí es más, a mí me gustan estos cebitos doraditos. Y por eso me gusta hacer el bistec. Se me hace más bueno que la pulpa. La vez pasada hicimos pulpa, pero ahora sí encontré chuletas. Bueno, como ven, ya está buena. Ya está toda cortadita. Y vamos a guisarla. Vamos a guisarla. Apenas nos dio el aceite. Nada más con el aceite y la sal. Yo aquí como que, a lo mejor ustedes ven que como que le echo mucha. Pero yo estoy considerando el caldito. El caldito que le voy a echar. O la salsa. Y vamos a taparla para que se... Dice pronto. ¿Viste? Estas son chuletas. Ustedes las vieron y yo nada más les quité el hueso. Vamos a darle una meneada a la carne. Para ver qué tal. Ahí va. Acuérdense que toda carne tiene que soltar agua y recoger la agüita. Y ya recogiendo la agüita ya está. Pero acá tiene mucha. Vamos a darle su tiempito. Bueno, mientras se guisa la carne vamos a... Vamos a seguir con las salsas. Vamos a preparar la salsa para cuando ya esté guisada. Nomás la vaciamos. Les tengo que poner dos porque es bastante carne. La latita es muy chiquita. Y vamos a echarle sus ajos. Dos. Dijimos que dos porque están grandes. Pero como la... Quiero que quede bien licuado. Entonces lo desquebrajo un poquito el ajo. Estos chilitos. Bueno, yo como si lo quiero picocito. Le voy a poner estos... Dos, cuatro, seis, ocho chilitos de árbol. Porque lo quiero picocito. Y le vamos a... Le quiero... Necesito caldito para esto. Ya me iba incompleto. Este es lo último. Ahora sí. Vamos a... Aquí checando la carne. Ya está resecando el agüita. Unos 15 a 20 minutos ya. Bueno, como ven... Ya está la carne doradita. Ya no hay nada. Entonces ya está listo para... Se ve doradita ya ahí. ¿Si lo ves? Hasta un besillo. Se la... Ahí va la lumbre, ¿eh? Sí, no está picosa. Bueno, como yo este guisado lo necesito un poquito caldocito. Le voy a echar... Una media licuadora. De agua para que me salga caldocito. Y... Empiece a hervir con eso, miren. Así va a quedar. Nada más me tengo que esperar a que hierva. Mientras caliento tortillas, esta... Este guiso hierve. Para que se impregnen las carnes del chipotle. Va a estar picoso. Bueno, como les estaba diciendo, necesitaba tres minutos que... Hirviera. La salsa con la carne. Y aquí ya está listo. Y vamos por el último paso que sería... Hacer un burrito de bistec con chile chipotle. Yo aquí... Y ya voy a hacer un burrito. Como está muy picoso, lo tengo que acompañar con... Con frijoles. Así sería este burrito. Ojalá y les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.